La presidenta de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, Carmen Hilleprint, dio a conocer que las ventas en el sector comercio han caído en un 8% en los dos últimos meses del año. Mira, lo que nosotros tenemos en las cifras estadísticas es que hubo una baja de un 7 a un 8% en las ventas, tanto lo que es el Black Friday, que se considera, como ahorita las perspectivas que hay para terminar Navidad. Yo sé que siempre uno deja a último momento, pero las proyecciones que tenemos son esas. ¿Qué factores han incidido? Pues todos los anteriores, como dices, o sea, los factores de que la gente está cuidando su dinero y comprar lo estrictamente necesario, optimizar, acuérdate que las cifras que nosotros como gremial manejamos son cifras formales, ¿verdad? Porque también acuérdate que ha crecido mucho el comercio informal. Entonces yo te hablo de la formalidad y de los datos que yo tengo de los socios, pero la informalidad ha crecido mucho, porque ha crecido por dos cosas. Uno, porque si tenés más caros los productos, la gente busca lo más barato. Y otro es también porque hay muchas personas o emprendedores que han empezado a buscársela, a jugársela porque han salido al desempleo. Y que va a ir creciendo mientras no haya un cambio en este tipo de reforma. La empresaria de igual forma explicó que han tenido inconvenientes en la importación de las mercancías que se comercializan a fin de año. Mira, sí hubo inconvenientes porque, o sea, muchos de los productos, ahora que casi todos te lo pasan en rojo, que hay un tema, como se presentó, del impacto que está teniendo la reforma, además el impacto en la tramitología, que ahora casi todos te lo pasan a rojo prácticamente. Dudas de valor, entonces hay empresas que estos, los últimos tres meses del año siempre son los más importantes para el comercio, entonces más bien decidieron dejar ahí la mercadería, porque obviamente sí tiene un gran costo cada día que pasa, entonces sí hubieron varios problemas. Noticias 12, Teresa Reyes.